¿Qué es la filosofía? Según el significado de esta palabra, que viene del griego, filosofía es el amor a la sabiduría. Y así durante años hemos tenido en la historia de la humanidad grandes pensadores que reflexionan sobre la sociedad, la política e incluso la ciencia. En el video de hoy te presentaremos a 5 personalidades de los últimos tiempos que han hecho sus aportes a diferentes áreas. Judith Butler nació el 24 de febrero del año 1956 en Cleveland, Estados Unidos. Hace parte de una familia judía, así que desde muy pequeña estuvo en cursos de ética judía donde comenzaría sus primeros acercamientos a la filosofía. Luego se graduó de la Universidad de Yale cuando tenía 22 años y más adelante haría un doctorado. Para ella la filosofía significa mucho, porque es un compromiso con la sociedad. Es un ejercicio que siempre va repensando cómo se conforman las identidades, las sociedades y cómo influye el poder. Su principal aporte es entender el por qué el cuerpo tiene que estar adherido a una única noción de género. Por lo tanto, ella va un poco más allá de lo establecido para explicar por qué el género es algo performativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el tema de decir que una persona es mujer u hombre solo se puede construir a través de la acción, el pensamiento en la vida cotidiana que permiten que las personas se identifiquen y por lo tanto se sientan representadas en convivencia con la aceptación de su cuerpo y por lo tanto de su género. Este tipo de aportes han contribuido a movimientos sociales y políticos que luchan por el reconocimiento de derechos y es así como en muchos países se ha avanzado en temas de identidad de género, matrimonio igualitario, educación sexual integral y mejores políticas públicas de inclusión de la diversidad. Sus aportes en distintas áreas nos han ayudado a repensar inquietudes acerca de la sexualidad, el género e incluso el lenguaje, teniendo en cuenta que estas inquietudes nos ayudan a las personas a comprender mejor el significado de nuestros cuerpos y poder tener más confianza al momento de expresarnos como sujetos. Peter Sloterdale nació en la segunda ciudad más grande de Alemania en 1947. Gracias a su trabajo, Esferas, explica que nos armamos una esfera inmunológica, no solo a nivel biológico, sino también a nivel social, porque se construyen esferas con otros como protección. Y en este sentido se puede entender el por qué este trabajo explica un poco la situación actual. Si esa esfera es algo que nos protege, esta misma debe ser mantenida entre todos. Así se puede ser más fuerte, pero con la llegada del COVID, estas esferas se han visto vulneradas, y por lo tanto se da la decadencia en ámbitos como lo social, lo político e incluso lo económico. Es así como él mismo ha dicho que el vínculo que se estaba construyendo entre una atmósfera frívola, donde solo se le daba prioridad al consumismo, se ha quebrado. Y por lo tanto, solo nos queda darle un nuevo sentido a lograr una co-inmunidad, que es un compromiso de cada uno de los individuos para la protección mutua, donde mi accionar debe estar enfocado en cuidar al otro. Sin duda, el coronavirus nos ha hecho reflexionar más que Sócrates. Slavo Zizek es todo un personaje. Ha hecho reflexiones desde el psicoanálisis, la sociología y lo político. Algunos críticos consideran que usa demasiados aforismos para explicar sus teorías, pero también ha hecho aportes que nos ayudan a reflexionar sobre la actualidad. Nació el 24 de marzo de 1949 en la capital de Eslovenia, Ljubljana. Estudió filosofía y sociología en la universidad de esta ciudad y más adelante psicoanálisis en la Universidad de París, donde se doctoró. Es un crítico del capitalismo, pues considera que esto es la muestra de que las personas están entregadas a una idea de trabajo constante, posponiendo su felicidad e incluso su tranquilidad. Es así como los objetivos empresariales se enfocan en que la producción tiene que seguir circulando. Lo material tiene que seguirse produciendo. Zizek en medio de esta pandemia hizo una reflexión. Explica que al estar en medio de una situación que nos afecta en cuanto a salud y por lo tanto en economía, esto debería ser un disparador para que nos concienticemos sobre los propios consumos del ser humano. Tiene una idea optimista de que esta situación la ayudará a las personas a que comprendan que el mundo no puede seguir siendo explotado al ritmo acelerado como veníamos y por lo tanto debemos cambiar nuestras maneras de consumir. Una de sus charlas más conocidas es acerca del análisis que toma de la película de Batman para explicar que las mentiras existen para conservar el orden del sistema. Y se ve cuando el policía James Gordo miente o el mismo Batman. Así logran mantener una calma de parte de las personas en medio de un caos y de ahí la idea de, la verdad es demasiado fuerte. Esto como crítica al sistema en el que nos encontramos. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Seguro alguna vez has escuchado el dilema del tranvía. Este problema nos muestra el siguiente escenario. Hay un tranvía que viene a gran velocidad y debes elegir qué carril debe tomar. En uno hay una persona atada, pero en el otro hay cinco y solo tienes tiempo para mover la palanca y decidir qué lado tomará. ¿Qué harás? Este ejercicio fue propuesto por Philippa Fott, filósofa nacida en 1920 en Inglaterra. El dilema que propuso tenía como objetivo comprender la ética con la cual tomamos decisiones, cuando no hay una opción buena o correcta. Y esto explicaría el principio filosófico del utilitarismo, que da a entender que se sacrifica algo por un bienestar mayor. Bueno, de manera más clara, algunos estudios arrojaron que la mayoría de las personas cuando se les daba este dilema decidían descarrilar el tren donde estaba una sola persona. Así se salvaban cinco, causando el menor daño posible. Por lo tanto, su trabajo está enfocado en los saberes no racionales, es decir, en el por qué actuamos desde la emoción, desde lo que consideramos bueno, malo, correcto o incorrecto. Un ejemplo es por qué estudiamos. Es algo bueno, pero Philippa se cuestiona. ¿De dónde surge ese aprendizaje? Sin duda, es una persona que nos ha hecho reflexionar sobre nuestras propias acciones y a considerar cuál es la respuesta que debemos asumir al momento de tomar decisiones. Este coreano del sur sin duda ha sido uno de los filósofos que más nos ha hecho cuestionar sobre consumismo, capitalismo e incluso el amor. Nació en Seúl, Corea del Sur, en el año 1959. Desde muy pequeño, tuvo fascinación por los aparatos tecnológicos. Esto lo incentivó a estudiar metalurgia en Corea, pero después de hacer explotar una combinación de químicos en casa, reflexionó que quería estudiar otra cosa. Así que se decidió a viajar a Alemania a estudiar literatura. Al comienzo fue muy difícil porque no sabía el idioma. Él mismo ha explicado que leía muy despacio. Se recibió en filosofía en la Universidad de Friburgo y también literatura alemana y teología en la Universidad de Múnich. ¡Cuánta dedicación! Aunque parece que es un filósofo muy complejo, sus pensamientos nos ayudan a comprender mejor por qué hacemos lo que hacemos. Una de las reflexiones que nos parece importante es el hecho de que estamos inmersos en la sociedad del cansancio. ¿Cómo así? Porque al tener tantas actividades que hacer para cumplir con estereotipos que nos muestran los medios, o tratar de hacer parte de un grupo como ser millonario, exitoso, o tener muchos seguidores, debemos realizar muchas tareas para lograrlo. Incluso nos permitimos que haya una explotación como trabajadores. Además, ha hecho énfasis en el hecho de que llegamos a trabajar por cosas que no necesitamos, una especie de autoexplotación. Una de sus propuestas es lograr convivir con lo bello, es cultivar el ocio, más no la pereza, es darle tiempo a la contemplación, poder estar con otros, disfrutar del estar con la familia y amigos para crecer como mejor humano. Sin duda, esto lo lleva en su cotidianidad, ya que es muy raro que dé entrevistas, no usa redes sociales, y parte de sus tareas es cultivar su jardín. Ok, mi cabeza quedó llena de reflexiones y preguntas por hacer. Si nos quieres enviar la tuya, escríbenos en los comentarios. Es importante que nos des like y compartas, así entre todos seguimos creciendo y aprendiendo. Hasta el siguiente video.